Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos a un episodio mas de The Trigger 2 Vamos a continuar con la siguiente misión Pero bueno antes que eso tengo que comentarles Que bueno estoy viendo que los videos están saliendo muy pesados de este juego Porque son juegos hechos por Unity Ok normalmente son bien pesados Osea no hay tanto pedo Pero la cuestión esta en que vamos a hacer una misión un capitulo vale Osea por capitulo solamente una misión y nada mas Para poder asi avanzar mas o menos rapido Digo mas bien va a ser lo doble rapido de lo que avanzamos Porque pues bueno cuando no me vean obviamente pues voy a estar yo Jugando estas pequeñas misiones me entienden vale Ya llevamos 24 mil pesos y ni cuenta me habia dado Nos habiamos quedado con 9 mil si no recuerdan Porque estamos en el escondite Y nos los van a aumentar a nivel 5 Pero eh tarda 2 dias completos Osea es bastante no Vamos a jugar esta misión Oh puta ya no leí eso pero bueno Se supone que vamos a ver a un pinche Extraño un loco Pero bueno Y que tenemos que matar tanto pistola como con cuchillo Arma Arma Como se llama Bueno es arma Y la cuestion esta En que Hay que matar con esto Aguant wey Oh no me lo fijó un chanchito No ni mal Puta wey No me la quiero lanzar tan de a loco todavia Aguantenme Dejenme matar a estos weyes Por su hijo de tu pinche madre Wey Oh le di un chancho Y ni cuenta me habia dado Ok Joder tu pinche madre Wey Que? Ya? No mames Este pinche cuchillo baja un chingo wey Hey Listo Muy bien Una vez me juro Para tener un chingo de vida Te voy a acabar este cabron Jajajaja Ni llegaron wey Le di un chanchito ahorita no se donde wey La neta Ok vamonos Uy cabron ahora si va bien rapido Es hijo de la chingada eh Oye Pendejo Pendejo No no pendejo Muere Oigan y como me bajo de aqui Vamos a darle este puto Si le sale sangre wey Miren ven No le sale sangre pero Pero no le pasa nada wey What do we have here? Vale estos putos Ok ok Osea estoy parado a medio metro de los zombies cabron Y no me vienen a atacar a mi Que pedo Cubre a Eddy Debe de haber otro chancho Pero como este nivel no me lo conozco No tengo ni puta idea Oh es bomba esa madre Ah ya le explota No me empinches balotas y no Y no explota Pum 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 Vamos de chinga porque ahí vienen los zombies a mamar Espérame Espérame Te ayudo Te ayudo En la peli están con cuchillo todos Como cambiaba Ese wey se paso de largo vieron No mames No se si eres muy idiota o que pedo O asi naciste Pero aqui no hay chancho o no hay chancho Parale cabron vas Cámara cámara Tú síguela ya cabron Vamos a utilizar pistolita Van de urris que habíamos quedado No Debemos matar con pistola un chingo de veces Ok esto ya No 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 Puta madre Ya estuvo bueno A la burger Ahí viene ese pendejo wey No mames Como baja de pu- No mames A la burger wey Con ese cabronete eh Gato madre wey Mames Como baja de vida ese wey eh Dama chincuepas Dama chincuepas Según le di en la cabeza wey Según le di en la cabeza wey Ops Ops Adiós Ok no por aquí no hay nada Díganme si ustedes ven un cochipuercazo Díganme si ustedes ven un cochipuercazo Si hay balas ahí Aquí hay balas Vale Los torniquetes Oh Estas madres Espérenme Listo Espérenme 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 Estaba casi seguro Que había un cochipuercazo Médica Buen trabajo Kyle Oh yo me llamo Kyle Bienvenido de nuevo A la luz del día El primer paso ya está dado Ahora tú Échale una Una Siestecilla Y yo echaré un vistazo Al mapa de la ciudad Te duermas con Los angelitos Cariño Ay mi amor Chiquita Miren Tienen las personas paradas Que mamada Que mamada Quédame ver que pedo Oh Miren si ahora cargan Bueno vamos a recoger Este varito ya para ir ¿No? Varito Varito Quiero más varito Este es el otro varito 29 mil Ya tenemos banda Como ven Está chido ¿No? Oh miren esa madre Ok ya tenemos este Ya tenemos este 20 más Esto para acá Vámonos eh Vámonos Oh miren Mata a cientos enemigos Con pistola Ya casi Ya casi Son 5 Pero 5 son 5 ¿No? Ok ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver ¿Qué más tenemos? Completa misiones Sentinela Misiones de asalto Misiones de defensa Completa 20 misiones Sin perder salud Uy esta cabrón Digo me podría chingar Otra vez las del principio Bueno Pasa 10 minutos Construyendo barricadas O poniendo O reponiendo municiones Es lo que yo les decía Y bueno O sea apenas llevo 3 Porque de hecho Las pasas en segundos Eso ¿No? Usa artefactos Acierta 500 disparos A la cabeza Fuck you Ya llevo 691 Hace 12 episodios Si Hace 12 episodios Llevaba 530 Una cosa así Wey No voy tan mal Encuentro 150 Chanchitos Ocultos Uy esta nomás A 30 mejores De trabajadores Ay que Esta cabrón Loco Loco de las armas Alcanza nivel 8 En cualquier arma Pero es que no me deja Ya subir Ya aumentar mis armas Supongo que tengo que subir De nivel En el En la base En el escondite Comenta 20 planos Y ya Eso ya vale No Es que por ejemplo Miren Les voy a mostrar Aquí le pones producir Y pues para aumentar Por ejemplo Esta arma Pues le pones mejorar Aquí Y la mejora Pero las chidas Las que yo traigo No ya no me las deja No me las deja aumentar Lo que si vamos a hacer Vamos a meterle mejor A esta Se avienta 3 horas Pero si la necesito Porque ven Vieron con cuantas balas Mata un zombie Casi con un cargador Sería bueno Que fuera como Con 3 o 4 balas A lo mucho Entonces vamos a meterle Una mejor a esta madre La dejamos cargando Y esta madre Un día cuando tenga Nivel 5 Me imagino Me va a dejar Actualizar las armas Hacer las mejores Las demás Pero le falta el chingo Llevo un día 23 horas No bueno Es lo que le falta Un día 23 horas 14 minutos Pero bueno amigos y amigas Hasta aquí dejamos Este episodio Nos vemos en la próxima Bye bye